Está contemplado dentro de la ordenanza tarifaria, es la primera vez que se contempla como una posibilidad de un incremento dentro del ejercicio 2020, dentro del año, poder ajustar el módulo. Lo que se hizo fue, al principio de año, cuando se aprobó la ordenanza tarifaria, el módulo pasó de 54 a 75 pesos, un incremento de casi el 39%, cuando la inflación anual del año 2019 había sido poco más del 54, pero era después del 54,9%. Dado que lo que sucedía en estos últimos años, donde la inflación ha sido muy alta y que los sueldos iban acompañando la inflación, no sabíamos cuánto podía llegar a ser en el 2020, se tomó como pauta hacer un incremento del módulo en un 39% a principio del año y que haya la posibilidad de poder incrementarlo trimestralmente, dado la inflación y el incremento de los salarios municipales. En un promedio entre esos dos incrementos, la inflación fue del 11,1% en el primer semestre y de los salarios municipales el incremento fue poco más del 10%, entonces se tomó la decisión de incrementar en un 10%. ¿Qué afecta este incremento de módulo? Muy pocas cosas, las tasas municipales, en principio la tasa de conservación medioambiental que está dentro del impuesto inmobiliario, no afecta al impuesto inmobiliario porque el impuesto inmobiliario se ajusta por la evaluación del inmueble y se le aplica una alícuota, entonces no estaría contemplado el incremento en impuesto inmobiliario. La tasa de conservación serían unos 35 pesos promedio por inmueble, es muy poco dado el impuesto inmobiliario. Ingresos brutos no porque es en base a la facturación, la tasa de inspección, seguridad y higiene tampoco porque también es en base a la facturación de cada uno de los periodos, se le aplica una alícuota. ¿Las multas sí? Las multas sí, las multas están valoradas, cuantificadas por módulo municipal. Son muy pocas las cosas que quedaron vinculadas al módulo municipal. Los impuestos más importantes no. Las escuelas municipales sí están atadas al módulo, ¿verdad? Las escuelas municipales, el uso del natatorio sí, bueno, no se nos está acordando, pero bueno, hace un incremento del 10%, que fue la inflación y el incremento salarial en estos seis meses. Una de las cosas que se planteaba, digamos, era que la municipalidad no podía hacer este tipo de conexión en el marco de la emergencia. No establece ninguna de las... ¿No estaba limitado? Que yo sepa, ¿no? No, 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 no. Dentro de la ordenanza de la emergencia no está contemplado que no se pueda hacer un incremento. No sé quién lo dijo, pero no. Bueno, el contador González Salinas hizo algunos comentarios, pero digo, se puede aumentar, digamos, de hecho, bueno, está haciendo el municipio, pero no va en contra de la emergencia. No, el contador González Salinas, sin ir más lejos, presentó un proyecto para la sanción de un nuevo, la creación de un nuevo impuesto o contribución solidaria, creo que se llamaba, y estábamos dentro de la emergencia.